Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta yo soy Walter Drew y para el vídeo de esta ocasión les traemos el seguimiento a la nota acerca del refuerzo que estaría llegando para la central así que acompáñenme en el siguiente vídeo Antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma Bueno amigos y con información de Adrián Esparza y confirmada por David Espinosa de Fox Sports se podría decir que Cruz Azul está ya muy cerca y a detalles únicamente de cerrar al defensa ecuatoriano Fernando León proveniente del San Luis este jugador que vendría a ocupar la plaza que deja vacante Luis Abram en la central y que se estaría sumando para la siguiente campaña como ya habíamos comentado Fernando León es un jugador que actualmente milita en Atlético de San Luis con dos pasos ya en el equipo y que estará representando a su selección en el próximo mundial en Qatar sinceramente como lo comentábamos en el vídeo anterior no es un defensa que te venga a mejorar lo que era Luis Abram incluso Luis Abram es mejor y más joven pero tampoco es que tenga la vara tan alta es un jugador que se ha visto bien en un equipo sin tanta relevancia sin tanta presión pero como digo no, no tiene tanta la vara tan alta ya que Luis Abram fue muy muy irregular pero como decimos sin duda es un jugador más joven que este ecuatoriano y con más proyección Don León ya tiene 29 años tardó dos sesiones, dos etapas en acoplarse a lo que era el fútbol mexicano si lo hace bien, si estuvo, si tuvo un torneo me parece que bastante decente pero no me parece que era lo que Cruz Azul esperaba además de que se esperaba un refuerzo por el sector izquierdo ya que Luis Abram juega por ese sector y Funes Mori que es el otro defensa izquierdo en cuestión pues la verdad es que se lesiona mucho incluso yo hubiera apostado más por dejar a Luis Abram aunque esto implicara un desembolso de dinero o extender el préstamo del peruano que a Funes Mori porque la verdad es que se lesiona bastante y esto es un punto negativo por el otro lado, por el sector derecho pues está el cachorro guerrero que no se ha podido recuperar de su lesión y parece que esta se va a alargar un poquito más está Escobar, pues está el bien, el bien, el amado y por otro es odiado Cata entonces tienes dos o tres opciones por ese sector además del joven rey por este lado únicamente tienes a Funes Mori para que vas por un jugador para ocupar la posición que bien, un derecho sí puede jugar por derecha obviamente pero mejor ve por un jugador de ese perfil para poder asegurar esa zona en dado caso que te falte Funes Mori ¿por qué? porque tienes ya tres, cuatro centrales derechos y vas a traer a otro no le veo tanto sentido cuando solamente hay un defensa de perfil natural por izquierda sinceramente no lo veo tan, tan convincente pero bueno, estas son las observaciones que se están haciendo dentro del club ni modo, así ya tendrá que ser a mí me extraña que cuando el potro lo entrevistan con Javier Alarcón pues él dice y recalca que derechos no le mencionen que va a llegar un defensa izquierdo este jugador definitivamente no es izquierdo es derecho ni hablar, tiene un buen golpeo de balón le sabe pegar bien los tiros libres lo vimos en los videos que puse en el video anterior es un jugador que tiene esa capacidad en San Luis no lo demuestra tanto pero ni hablar, este parece que será el refuerzo para la central ustedes que opinan déjenme sus comentarios en la cajita aquí abajo para estarlos leyendo un saludo y hasta luego eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego